Un primer tema es con relación a el ordenamiento del tránsito en San Francisco de Macorís. Independientemente del esfuerzo que ha procurado hacer el alcalde de la ciudad, el señor Alex Díaz, resulta que parecería que no hay un régimen de consecuencia en San Francisco. Todo el mundo se parquea donde quiera, todo el mundo hace lo que le da su santa voluntad. Yo estoy enviando unas fotografías al WhatsApp, muchachos, para que la gente pueda ver. Y es importante llamar la atención de la alcaldía. Miren, yo creo que debemos llevar a cabo un proceso en San Francisco de Macorís de señalización completa. Tenemos que señalizar todo el pueblo todo lo que haga falta. Por ejemplo, miren eso. Eso es esta mañana. Esa es la avenida Eduardo Cunha, la avenida de Los Rieles. Esa patana que está ahí está nada más y nada menos que parqueada. O sea, todo el mundo tiene que dejar y mira la otra del otro lado. Entonces, un llamado a los propietarios de esta ferretería que está ahí. ¿Pero la ferretería caben esos camiones? Lo que pasa es que están siempre entrando y saliendo, pero no deben ocupar la avenida como parqueo. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el ayuntamiento? ¿Dónde está la DGZ? Que en ese momento, pero primero hay que hacerles saber a ellos, pintarle eso de amarillo, explicándole, miren, con el amarillo no se pueden parquear ni de un lado ni del otro. Y menos con ese vehículo tan grande. Entonces, el primer llamado es ese. Hay otras imágenes donde se ve que las personas se están parqueando encima del cebrado. Señores, el cebrado, miren eso. Aunque ahí no está el cebrado, y este es el llamado que le hago al alcalde. Alcalde, vamos a pintar el cebrado como debe ser, para que las personas no aleguen ignorancia. Porque lo que la ley establece es cebrado, ¿verdad? Que es el paso peatonal. Entonces, creo que en el caso de las calles, ahí sí se ve el cebrado y esa persona está. Entonces, quiere decir que ahí un agente, DGZ, perfectamente puede ir, multar a esa persona y llevarse el vehículo. En ese caso, por estar en un lugar prohibido, porque parquearse encima del paso peatonal es prohibido, perfectamente se puede llamar a una grúa y ser trasladado. ¿Qué resulta? Esto está sucediendo constantemente porque no hay un seguimiento. Y por eso yo creo que tiene que haber una policía municipal de tránsito. Te dirá, bueno, por eso no la DGZ, sí, pero la DGZ no da para tanto. Pero mira esto, Francio. Y yo le pregunto, si yo que soy un simple ciudadano que ando en la calle, que ando en... Simple mortal. Ajá, un simple mortal que ando en la calle ocupado con mis asuntos, que no trabajo para el Estado, que no ando vigilando, me doy cuenta de estas cosas, cómo el Estado no las ve. Si pueden acercar la foto para que ustedes vean qué episodio. Yo voy en mi vehículo y me doy cuenta. ¿Alguien me puede decir el número de la placa? No. Está ahí la placa que está de... Está ahí. Fue que se lo borraron. Si te das cuenta, hay una intención. ¿Cómo? Sí, es la original, obviamente. Pero le borraron los números. Y yo me pregunto, ¿y con qué intención? El vehículo va lleno de arena. Incluso... Está produciendo. Exacto. Pero yo me pregunto, ¿cómo ese camión pasa por el lado de un digested y no lo fiscalizan? Porque se supone que la placa debe estar visible, debe estar delante y debe estar detrás. ¿Para qué? Para que cualquier cosa que ocurra se pueda identificar el vehículo. Sin embargo, a esta persona, el propietario de este camión, le ha dado porque él puede violar la ley. Entonces, a mí se me ocurre que yo le voy a quitar la placa al mío también. Ah, pero a mí se me van a fiscalizar de una vez. De una vez. Entonces, yo creo que tiene que haber una supervisión en el municipio. Y que aquí debe haber, no sé qué te parece, Francis, una policía municipal de tránsito. Algo así. Sí. Para identificar este tipo de cosas. Porque la digested como que son pocos, pero además andan como muy ocupados, tratando de capturar a los motoristas que andan sin casco. Yo creo que si se consigue una regulación de que parte de esas multas, en un porciento, pasen al municipio, al patrimonio del municipio a través del ayuntamiento, y entonces crear una policía, atención Alex, una policía municipal de tránsito que ande en las calles vigilando el parqueo, ¿verdad? No sé qué potencia tendría el ayuntamiento para hacerlo. Tiene una policía municipal, pero en este caso sería de tránsito para entonces fiscalizar el parqueo. Bueno, si la misma ley de 176 le da la potestad de administrar el territorio y dentro de sus funciones es la de aplicar normativas que tiendan a la organización del tránsito, incluyendo, incluyendo el ayuntamiento es el responsable de aperturar rutas interurbanas y es el responsable de darle la chapa o la autoridad para que el conductor de un vehículo que se dedique en esa ruta, no los sindicatos como están haciéndolo ahora y se han ganado una millonada, porque todo el que quiere tener un vehículo en una ruta en vez de pasar por el ayuntamiento va al sindicato. El sindicato no tiene autoridad para eso. Correcto. Entonces, con esto... Es decir, que el ayuntamiento tiene la potestad para indicar algún mecanismo con la policía municipal que tienda a ser especial para el tránsito. Correcto. Facilitar el tránsito. Ahora, la aplicación de fiscalización y multa, y que deben estar dotados de una radio para que con la radio comuniquen a la autoridad... Competente y venga, no se asuma la represión. Correcto. Y entonces, en ese caso, bueno, el policía municipal especial de tránsito va a estar vigilando en las calles de San Francisco Macorí, donde quiera que encuentre una persona que esté parqueada de manera incorrecta, entonces va a llamar al IGC, el IGC va a llegar y es la persona que va a fiscalizar. Y el caso está en que el ciudadano se obliga a rendirle autoridad a ese simple ciudadano que ahora tiene la función de policía municipal para organizar el tránsito y debemos respetar, porque él te indica la señalización en los límites de tránsito. Claro. Y eso porque la conducta social también tiene que transformarse, no solamente la policía. Sí, pero es aplicable. Y cuando se le aplica a todas las... Porque cuando la gente, cuando va al consulado... No, no, cuando... Cuando va... Oye, desde que entran al consulado, además desde que están llegando, como que la conducta cambia, la gente se la fila... Yo tengo una teoría. ¿No te rías? ¿No te rías? Porque tú sabes que la gente se la fila, mira, tranquilito... Yerjan, yo tengo una teoría. Y a nadie... Y le dicen, quítese todo ahí, quítese la correa... Yo empezaría mi taller de ciudadano... Pleno, un taller que yo quiero impartirle... A mis iguales, para que intronicen esa conducta, es mandarlo. Imagínate que tú te vas de viaje, y yo mandarte hacia el aeropuerto, abordar un avión. Tú sabes las condiciones que tiene que tener un viajero al llegar al aeropuerto. Óyeme, el ciudadano más correcto es el que se desmonta de un taxi y pisa el aeropuerto. A partir de ahí es un ciudadano totalmente distinto. Pero es lo que te digo, es el cumplimiento de la norma. Entonces, partiendo de esto, nuestras consideraciones van en el ánimo de establecer o de plantear la creación de una policía municipal de tránsito para que esté fiscalizando constantemente a estas personas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos primero que orientar. Tenemos que educar a la persona qué es lo que significa el cebrado, qué es lo que significa la línea amarilla, qué es lo que significa la línea blanca, qué significa todas las señales de tránsito. Primero, organizarla. Primero, establecer en nuestro pueblo. Primero, educar a la gente y luego comenzar a fiscalizar con una campaña de educación previa. Y de esta manera creo que perfectamente nosotros como pueblo podremos avanzar y proponer una modificación de la ley para que parte de esas multas que pone la DGC a través de la policía municipal especial de tránsito, entonces lleguen a San Francisco de Macorís, lleguen al municipio. Suponemos que si el municipio es el responsable de la territorialidad de San Francisco y el organizador del tránsito y el responsable de la señalización del tránsito, los recursos recaudados por ese concepto deben ser reinvertidos aquí. Que de una forma u otra hemos tratado en otras ocasiones de que el servicio de placa también reporte para la provincia de Duarte un beneficio. Pero vamos a plantearlo. Atención al alcalde, Alex Tía. Él como alcalde lo puede hacer. Lo podemos planificar. Tiene buena relación con muchos de los diputados que están y se puede plantear. Levarle un proyecto de normativa consciente, revisado, es decir, concretado por la ley que establece el control de tránsito, la 63, la 176 y también la que indica la DGC y el INTRAN. Correcto. Entonces, concluyo diciendo, iba a volar otro tema, pero lo voy a dejar para después. Muchas gracias. Entonces, concluyo diciendo, atención al alcalde Alex Tías, nuestra sugerencia a la creación de una policía municipal especial de tránsito para fiscalizar o para vigilar más bien el comportamiento ciudadano en materia de tránsito y también lo que tiene que ver con procurar una modificación a la ley para que parte de esos impuestos a través de las multas que se imponen a través de la DGC por temas de tránsito que no queden en el municipio. Pues mira, te voy a agregar para fortalecer eso. Que la próxima propuesta de modernización fiscal, el municipio pueda llevar una propuesta a la Cámara de Diputados en las vistas, consciente, para procurar que esa normativa de fiscalizar esos recursos, esa parte sea para los municipios. Para los municipios, correctamente. Muchas gracias, Geryan, por tu tema.